Revisamos el panorama internacional, la directora de la Fiscalía de Suecia, Eva Marie Persson, anunciado este lunes que la investigación sobre las denuncias de agresión sexual contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido reabierta. La solicitud oficial para la extradición de Assange, según la Fiscalía, se enviará a las autoridades británicas lo más pronto posible. Persson destacó que en el caso de que el activista australiano se ha extraditado a Suecia, Estocolmo no podrá transferirlo a un tercer país, por lo tanto Suecia no extraditará al fundador de Wikileaks a Estados Unidos, según señaló la fiscal.